La Tuna Restaurant presenta el regreso de la Cumbia Sound. Los grandes de la movida tropical juntos en un show imperdible estarán en vivo. American Sound. La gran magia tropical. Y la nueva sensación tropical. Este miércoles 7 de diciembre ven a disfrutar de una noche imperdible. Te esperamos en La Tuna Restaurant. Reservas al fono 775-5710 o visita www.latunarestaurant.cl Te esperamos en esta super noche que no puedes faltar. Al regreso de la Cumbia Sound. No faltes.